Para llegar a la isla de los Guitis De aventuras hasta un acantilado decorar Encontrarás la isla de los Guitis Al norte del amor y la amistad Sin timonial, el barco lleva el rumbo Lo orienta el corazón y nada más Encontrarás la isla de los Guitis Al norte del amor y la amistad Sin timonial, el barco lleva el rumbo Lo orienta el corazón y nada más Si vale más el oro de la tarde Que el tesoro que vos puedas encontrar Y si el cantar del grillo te adormece En un muelle de estrellas junto al mar Si eres capaz de realizar tus sueños Sin miedo y con deseos de triunfar Si no cedes ante el primer escollo Y mueve tu ilusión la libertad Encontrarás la isla de los Guitis Al norte del amor y la amistad Sin timonial, el barco lleva el rumbo Lo orienta el corazón y nada más Encontrarás la isla de los Guitis Al norte del amor y la amistad Sin timonial, el barco lleva el rumbo Lo orienta el corazón y nada más Sin timonial, el barco lleva el rumbo Lo orienta el corazón y nada más Sin timonial, el barco lleva el rumbo Sin timonial, el barco lleva el rumbo Sin timonial, el barco lleva el rumbo Lo orienta el corazón y nada más Sin timonial, el barco lleva el rumbo